Dios les bendiga a cada uno de ustedes, en este día les estaré compartiendo que un poco del proceso de lo que ha sido desde que llegué a las 4000 horas y a los 1000 suscriptores, gracias a todos ustedes porque fue con su ayuda que pude llegar a esa meta y gracias pues a Dios primeramente, ¿verdad? Y pues como saben que pues los que monetizan pues ha sido un proceso largo, es un proceso largo que tienes que mandar, bueno YouTube te tiene que, cuando ya monetizas, cuando YouTube te hace socio tienen que verificar todo tu contenido de que no tenga derechos de autor tus videos. Entonces si no tienes ningún problema pues todos los videos, si pasas ese requisito pues no hay ningún problema y luego pues tienes que crear la cuenta de Accent, tienes que verificar toda, pones tu información ahí y toda la información que te piden ahí y luego pues tienes que llenar una información fiscal que tienes que mandar a pues a la VARES y que pues ellos pues verifiquen tu información y ya cuando te la aceptan pues ya pasaste ese proceso, ¿verdad? Y ahí pues estuve también ahí un poco batallándole porque no la podía llenar bien como dos o tres veces creo que mandé esa información, pero gracias a Dios pues la pudieron verificar y la pudieron aceptar ellos y ya luego viene el proceso de poder verificar tu identificación, o sea que tienen que saber quién eres tú y allí pues fue un poco difícil porque como mi cuenta fue creada aquí en Estados Unidos entonces ellos necesitaban una identificación, entonces ellos necesitaban una identificación de aquí en Estados Unidos, el cual yo no tengo aún una identificación, me dijeron que lo podía hacer con mi licencia, pero aún no tengo mi licencia, pero muy pronto primeramente Dios la voy a tener, el cual pues no la tenía y pues me dijeron, pues me dijeron, pues me dijeron, pues me dijeron, pues me dijeron pues me dijeron una opción, yo estaba pues a cada rato preguntaba cosas en el centro de ayuda de ahí de donde puedes chatear o platicar con alguien que te puede asesorar pues platicaba con ellos, les decía cómo podía hacer, pero ellos me decían no lo puedes hacer si no tienes una identificación, el cual me dieron la opción de que si alguien de mi familia tenía una, lo pudiera hacer y el cual pues fue lo que hice con la información de mi esposo, lo hice así y pues me lo aceptaron, fui aceptada creo que el siguiente día que mandé la información ya el siguiente día me aceptaron, me faltaba nada más esa información para que ellos me pudieran enviar el PIN porque si no ellos no me podían enviar el PIN y pues el 20 fue que en esa información ya ese día me dijeron de que el PIN iba a tardar de dos a tres semanas y gracias a Dios se tardó nada más tres días para que el PIN llegara y yo he escuchado muchas personas que dicen oh es que se tarda hasta seis meses, tres meses, un mes pero gracias a Dios a mí el 20 me dijeron que ya estaba en proceso o sea que ya lo habían enviado y el 23 ayer que fue viernes fui a ver mi correo y miren gracias a Dios pues ya me llegó ay está al revés y pues estoy muy agradecida con Dios primeramente también con mi esposo porque ha sido alguien de mucha ayuda para que yo pueda lograr todo esto y no es que yo verdad sino que ha sido Dios el que me ha ayudado a poder lograr esto y con la ayuda de mi esposo también que ha sido alguien fundamental en mi vida para poderlo lograr y Dios es el primero verdad pero estoy muy agradecida con eso porque sin Dios yo no lo hubiera podido lograr es algo que yo pues quería lograr y agradecida con Dios no voy a tener las palabras para agradecerle a Dios por su amor y misericordia que aún tiene conmigo y estoy muy feliz, muy contenta y pues quería compartir esta felicidad con ustedes estoy feliz, contenta, agradecida y pues aquí voy a dejar este video no lo voy a hacer muy largo que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y pues comenten que les pareció este video cuánto tiempo se tardó su pin para llegar comentenme ahí en la cajita aquí abajo y pues si usted es nuevo aquí y está viendo este video pues le invito a que se suscriba a que vea mi contenido y que si le gusta pues que se quede aquí en esta casita muchísimas gracias por todo el apoyo por ver mis videos, comentarlos y si usted aún no ha llegado pues a esos mil suscriptores a sus horas no se desespere ponga todo en las manos de Dios porque Dios es el que nos ayuda cada día y él fue el que me ayudó a que yo pudiera lograr esto y usted con la ayuda de Dios usted lo va a poder lograr y muy agradecida con Dios gracias por haberme acompañado al final de este video no olviden comentar que Dios les bendiga a cada uno de ustedes que tengan un excelente fin de semana con su familia Dios les bendiga ¡Suscríbete al canal! Gracias.